Hoy 31 de enero, la iglesia celebra a San Juan Bosco. San Juan Bosco nació el 16 de agosto de 1815 y recibió de su madre Margarita una sólida educación cristiana y humana. Estaba dotado de inteligencia, memoria, voluntad y agitidad física no comunes. Desde niño fue seguido por sus coetáneos, a quienes organizaba juegos que interrumpía al toque de las campanas para llevarlos a la iglesia. Su pasión era la educación de los jóvenes, los más pobres y abandonados. Reunió un grupito de niños que llevaba a jugar, a rezar y a menudo a comer con él. Con la ayuda de mamá Margarita, sin medios materiales y entre la persistente hostilidad de muchos, Don Bosco dio vida al oratorio de San Francisco de Sales, el lugar de encuentro dominical de los jóvenes que quisieran pasar un día de sana alegría, una pensión con escuelas de arte y oficios para los jóvenes trabajadores y escuelas regulares para los estudios humanísticos, según una pedagogía que sería conocida en todo el mundo como el método preventivo, basada en la religión, la razón y el amor. La práctica del método preventivo se basa en las palabras de San Pablo, la caridad es benigna y paciente, sufre todo, pero espera todo y aguanta todo. Para asegurar la continuidad de su obra, San Juan Bosco fundó la PIA Sociedad de San Francisco de Sales, conocido como los Salesianos, y las hijas de María Auxiliadora, las Salesianas. Fue un fecundísimo escritor, fundó escuelas, revistas y editoriales para el incremento de la prensa católica, la buena prensa como él le llamaba. Toda la vida de Don Bosco gira en torno a Dios, pero gira también en torno a María. Está siempre presente en su vida. Desde muy niño le enseña a su madre a invocarla y a saludarla tres veces al día en el Ángelos, a rezar cada tarde el rosario, y él asimila con naturalidad esta devoción sencilla. Ella se convierte en la madre que está siempre a su lado mientras trabaja, estudia o duerme. Aparece en el sueño que tiene San Bosco a los nueve años y está dispuesta a guiarle en la misión que Dios le confía, y Don Bosco a lo largo de su vida mantiene muy viva la certeza de ser conducido y guiado por la mano de la Virgen. Él dirá, ella es la fundadora y será la sostenedora de nuestra obra. Su devoción mariana se centra definitivamente en María Auxiliadora. En ella reconoce el rostro de la señora que suscitó su vocación y que fue siempre su madre y maestra. Guiado desde lo alto empezó la construcción del templo de Valdoco, que es levantada en tres años con la limosna espontánea de los fieles. Entre sus piedras, cuantos hechos portentosos. De forma muy clara se manifiesta en estos momentos como comenta Brocardo, este trabajo entre dos, entre Don Bosco y María Auxiliadora. Esa misteriosa cooperación que se remontaba al primer sueño y que ahora se había hecho más fuerte, más continua y más irresistible. El instinto popular no tardó en descubrirlo. Don Bosco era verdaderamente el santo de María Auxiliadora y ella, a su vez, la Virgen de Don Bosco. De la mano de María Auxiliadora, Don Bosco levanta iglesias, construye casas, colegios, oratorios para los muchachos de la calle. De su mano funda la Congregación Salesiana, el Instituto de las de María Auxiliadora, la Asociación de los Cooperadores Salesianos. La Virgen la acompaña siempre. Ella traza el programa de vida y le ayuda a realizarlo. Por eso, al final no puede menos de confesar, no he dado nunca un paso que no haya sido trazado por la Virgen. Don Bosco fue un santo risueño y amable. Se sentía sacerdote en la casa del pobre, sacerdote en el palacio del rey y de los ministros. San Juan Bosco se refería a los jóvenes de la siguiente forma. No existen jóvenes malos, solo existen jóvenes que no saben que pueden llegar a ser buenos. San Juan Bosco murió el 31 de enero de 1888 y fue canonizado por Pío XI en 1934. San Juan Bosco ruega por nosotros.